... ...como siempre, un poco así vamos bailando con las fiestas... ...porque no sabemos que días son los más apropiados... ...para que venga la gente o no venga... ...y hay veces que estamos un montón... ...y otras veces nos faltan manos... ...la asociación de Jatiel es el que lleva el tema este de las fiestas... ...y más o menos lo va desarrollando bien. Que somos poca gente... ...entonces nos toca hacer un poco de todo a todos... ...este año estamos muy contentos con las fiestas que llevamos... ...porque sobre todo hemos visto mucho niño... ...mucha gente joven... ...nos da la esperanza de que esto vuelva un poco el pueblo a... ...a tener esa alegría... ...que nos da los fines de semana de escuchar a los niños jugar al balón... ...de tener o saber algarabía de jóvenes y de niños. La verdad es que estoy muy agradecido con todo el mundo... ...porque cuando me pasó este accidente y tal... ...pues la verdad es que he tenido apoyo de todo el mundo... ...de todos los pueblos, me ha llamado muchísima gente... ...lo cual estoy muy contento, la verdad es que sí. Jatiel es como si fuéramos hermanos con Castelnou... ...Sampé, somos pueblos que estamos tocando... ...entonces pues no deja de ser una gozada estar en un pueblo vecino. Que tiene Jatiel es un pueblo pequeño, muy tranquilo... ...pero pues tenemos muy buenos amigos... ...el entorno, sales a pasear y es paz, todo es paz... ...a mí me encanta, un poquito más de gente podía tener, sería lo ideal... ...pero bueno, por lo demás pues estamos aquí muy bien la verdad... ...para fines de semana sales de Zaragoza del Bullicio y lo pasas bien. Se vive con mucha más juventud, las fiestas, el fin de semana hay poca gente... ...pero cuando llegan las fiestas hay casas que están llenas... ...están llenas, quizás no sé por qué ya la gente, el puente de la Inmaculada... ...vienen las navidades, la gente se va calentando motores. Que al Martín vais a beber... Pajaricos de este bañer... ...que al Martín vais a beber... ...venir cantaremos juntos... ...a San Francisco Javier... ...a San Francisco Javier... ...a San Francisco Javier... ...pajaricos de este bañer... ...a San Francisco Javier... ...o nam bebé...